¿Qué pasa, Carlito? ¿Estás soñando otra vez con tu tontería o qué? ¿Qué ves? ¿Te resulta familiar? ¿Sientes que no encajas del todo ahí? ¿Y si te dijera que nunca fuiste una pieza de ese puzzle? ¿Te gusta jugar? ¿Qué pasa, Carlito? ¿Qué pasa, Carlito? ¿Qué pasa, Carlito? ¿Quieres controlarme a mí? ¿Lo vas a lamentar? Andé con pies de plomo, pero pesaban demasiado Me lo tomé a la ligera y mis deseos se fueron volando Les di la mano y se llevaron el brazo y así mil veces dejándome en pedazos Y cuando no quedaba nada ya no les servía así que me echaron dando un portazo Ya no es sano ser humano y aunque no me haya gustado ni un hermano es que aprendí Si no olvidas el pasado y no aprovechas bien el tiempo, el tiempo se aprovechará de ti Me siento solo y tan solo eso es lo que siento Si te digo la verdad te miento Porque no soporto vivir en un mundo lleno de ciegos y gobernado por un tuerto Un torre siempre estáis ahí, sé que estáis cerca de mí Mi fachada no se engañó ni aun cuando estegaba el sol Solamente me perdí, quiero saber si es así Si donde voy seré feliz terminando mi actuación ¿Te gusta jugar? With my mind, with my soul, in my heart No te voy a dejar, siempre quieres más Y si intentas controlarme a mí, lo vas a lamentar Sometimes, you just have to stop and listen to the screams of your demons In order to wake up your angels Oh, oh, lo vas a lamentar Oh, 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 oh Gracias.